Un hombre de 50 años de edad fue capturado en flagrancia luego de agredir a su pareja sentimental en plena vía pública. Los hechos ocurrieron en el barrio San Vicente de Pasto, al parecer por motivos pasionales. La mujer fue trasladada a un centro médico para su valoración y el sindicado ante la Fiscalía por el delito de violencia intrafamiliar. Por otra parte, en el barrio La Floresta, uniformados solicitaron antecedentes a una persona a quien le figuraba un antecedente de detención domiciliaria, por lo cual es capturada por el delito de fuga de pesos, quien cumplía una condena por el delito de violencia intrafamiliar.